Música Me llamo Sergio y soy de Cali Me llamo Sergio y soy de Cali Música Pues Sergio es un niño que nació con una delección cromosómica ha perdido parte del cromosoma 18 y entonces pues le daba una serie de síntomas como por ejemplo el retraso en el lenguaje, psicomotor, cognitivo se le escapaba mucho el aire por la nariz y yo recuerdo que soplaba las velas de los cumpleaños con la nariz y una de las áreas que se veía más afectada era el área del lenguaje a su edad ya comportaba un retraso bastante importante Música Todas las enfermedades genéticas pues se desarrollan de forma diferente y nos informamos de las patologías que podían tener y de todos los síntomas que podían tener y vimos también la literatura que existe sobre esta enfermedad que no todos los niños llegan a hablar, algunos sí entonces nos pusimos rápidamente a intentar dar con algunos especialistas cuando tienes un niño con discapacidad los padres somos los que nos informamos oye pues aquí hay esto, aquí hay lo otro y esto funciona y va bien hemos ido a Madrid, hemos ido a Barcelona porque claro antes pues tú haces un recorrido enorme por muchos especialistas y fue finalmente cuando encontramos esta clínica que ha sido la que hace 3 años ya empezó a despertarle un poco el lenguaje verbal a Sergio Nosotros lo conocimos a través de unos padres que venían aquí, estábamos muy contentos y luego cuando ya conocemos a Sonia vimos como trabajaba y eso nos ha enganchado El primer año fue aprovechamos el verano pues vinimos y estuvimos aquí un mes, cuatro semanas y notamos, notamos bastante la mejoría Sergio pues venía sin decir prácticamente casi ningún fonema y salimos ya diciendo todos los fonemas, el primer mes ya decía todos los fonemas El cocinero lleva las manos manchadas de harina El cocinero lleva las manos manchadas de harina Ponte el aro en la oreja 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 Cuando bebe mi dedo Cuando bebe mi dedo No bebe mi dedo ¿Beme? Muy bien el bebe Y ya fuimos trabajando, trabajando, el tema de respiración, dilución, articulación y otro pasito más Y ha ido avanzando poquito a poco más el trabajo que ella nos indica para casa Eso también es muy importante que no solamente es un trabajo de un mes sino un trabajo de mucho tiempo seguido Esto es constancia y trabajo todos los días Y es el éxito, el trabajo, no es ninguna pastillita mágica que te vaya a ayudar A partir de la cuarta en el cuarto intensivo ya se le está prácticamente entendiendo la mayoría de las palabras, casi todo Y ya va cogiendo también incluso frases más largas, va como aumentando su vocabulario Ya que fue un parque de atracciones, se montó en todos los cacharros que había Y él de repente nos dijo, hoy es el mejor día de mi vida Y lo entendimos perfectamente Su forma de comunicarse con nosotros es espontánea, cada vez que necesita algo Está continuamente llamándonos y hablando con nosotros Y le salga mejor la percepción o peor Pero él siempre intenta hacerlo y él siempre intenta hacerse entender Y él toma la iniciativa y en ese sentido es algo que antes no... Como que lo conocemos más Como que lo conocemos más Como se comunica más Pues nosotros lo conocemos ya más Como que interactuamos más con él y él con nosotros Antes era solamente un niño que emitía sonidos ¡Muy bien! ¡Cramito! ¡Cramojo! ¡Cramito! Vamos, se resume todo y lo vemos feliz Efectivamente Lo vemos feliz y expresándose y siendo como es él Mediado, Sergio, el son de Chávez ¡Ole! Este síndrome que él tiene No nos garantizaba que algún día llegara a hablar Y hoy en día sabemos que con trabajo, disciplina, esfuerzo Y con una buena técnica y sobre todo una buena profesional Lo podemos conseguir Es que no se puede imaginar una persona que esté en un niño discapacitado Entonces, todo lo que haga mejorar, todo lo que haga feliz a un hijo No hay palabras y tampoco hay hechos para agradecerlo Realmente los padres que tienen niños con discapacidad Lo que buscan es alguien que les guíe Que yo estoy convencida que si hay algunos padres que todavía no han encontrado el camino Acabarán por encontrarlo Entonces nosotros, después de dar muchas vueltas Y vemos muchos especialistas Hemos encontrado el camino con Sonia y con la clínica Que ha sido la que nos ha guiado Y la que ha hecho que Sergio pueda comunicarse Y hablar que es lo que nosotros más queríamos Todo nuestro crecimiento a todos los que nos ayudan Y en este caso, a Sonia porque es la que ha hecho Que él se exprese de forma oral Yo será un sercito eterno Ya es posible Ay, voy a sentirerte ¿Vale? Gracias.